Hola para todos, estoy con el Pastor Freddy de la Iglesia, mi Dios, mi Rey de la Iglesia de Boyton, y es un privilegio Pastor, gracias por acompañarnos, de que tenemos que estar hablando continuamente de no detenernos. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 dicen, porque esta leve tribulación momentánea produce de nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pastor, ¿cómo va con esas tribulaciones que se presentan en la vida? Creyéndole a Dios, en medio de cualquier circunstancia debemos estar confiados y debemos aplicar lo que dice su palabra, bien importante, que el Señor dice que esta leve tribulación de pronto usted dirá, la tribulación mía es muy grande, el problema, usted no lo conoce, pero Dios dice que es leve, ¿sabe por qué? Porque Dios ya tiene la respuesta, Dios ya tiene la solución, Él por eso nos enseña a confiar y dice que produce en nosotros un excelente peso de gloria, la prueba nos aprueba a nosotros para darnos la victoria que la tenemos segura. La victoria está segura en Cristo Jesús. Y además estas cosas que vivimos son temporales, miremos las cosas de arriba, no las de la tierra, porque como dice el pastor, eso va a pasar, tranquilos, va a pasar, eso tiene que pasar, confía en Dios. Y una recomendación grande, nunca te detengas por las adversidades, sino sigue le creyendo a Dios. ¿Alguna adversidad, pastor? ¿Superdad? Recuerde que muchas, pero hemos aprendido de parte del Señor que no hay mal que dure ni cuerpo que lo resista. Así que confiados en el Señor porque esta prueba no es permanente, es temporal y produce en nosotros ese peso de gloria, es para glorificarlo a Él, para exaltarlo, para decir cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Amén, para darle la gloria al Señor de tan grandes cosas. El pastor es colombiano y lleva aquí ¿cuántos años, pastor? Veinte añitos. Veinte años. Gracias a Dios por esa iglesia donde me ha permitido el Señor predicar. Los bendigo, pastor, junto con su casa. Y voy a invitarlo, pastor, para que por favor ore por las personas que nos están viendo. Señor, yo quiero que usted levante su mano de fe porque Dios va a tomar su mano, su mano de poder para ponerse de acuerdo contigo. Señor, en el nombre de Jesús me pongo de acuerdo contigo. Tú conoces la situación, mi adversidad por lo que estoy atravesando. Póngale nombre, pero hay algo por encima de las circunstancias que es el poder de Dios. Señor, yo te pido que obres milagros, que operes sanidades, que traiga libertad, que traigas tu mano de poder, Señor, y que podamos caminar hacia adelante como viendo al imposible, como viendo al invisible, y que nada nos detenga. Amén. Un abrazo grande de Stuart, Florida. Que le bendiga.